¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después te ven llorando un día? Si acaso me preguntan, dile que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez, hay que aprender a quererte a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera ¡Suscríbete al canal! Se vive solamente una vez, hay que aprender a quererte a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera De mí hasta que muera Hoy te vi, de pronto un nuevo mundo descubrí Fue diferente al contemplar con un viva ansiedad de tus ojos el raro mirar Con tu amor, la neblina de mi ayer se disipó Ya no existen recuerdos que quizás te hicieran dudar Yo te quiero con loca pasión Yo no sé si tú puedas sentir esa nueva y tranquila emoción Yo no sé si querrás compartir ilusión con ilusión Pero hoy la neblina de tu amor ya me cubrió Y no estaré conforme hasta saber Que al fin pueda ser que me quieras lo mismo que yo Yo no sé si querrás lo mismo que yo Yo no sé si tú puedas sentirme Esa nueva y tranquila emoción Yo no sé si querrás compartir ilusión con ilusión Yo no sé si querrás compartir ilusión con ilusión Yo no sé si querrás compartir ilusión con ilusión con ilusión con ilusión Yo no sé si querrás compartir ilusión con ilusión con ilusión con ilusión Y no estaré conforme hasta saber que al fin pueda ser que me quieras lo mismo que yo, lo mismo que yo. Quiero que vivas solo para mi y que tu vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti, que esa me comprenesí, dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar es más que amor, renecí. Allí en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime si sabes tu sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mi y que tu vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti, Bésame con frenesí. Música Allí en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime si sabes tu sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mi y que tu vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti, Bésame con frenesí, bésame con frenesí, bésame con frenesí. Música Música Música